Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barça ya está en la final, con penaltis, jugando más bien regular, pero lo más importante, que ya estamos en la final. Hay que mejorar muchísimo, sobre todo Xavi, con sus decisiones, sus cambios, etc. Pero aún así, se han visto cosas positivas. Por ejemplo, el partidazo que jugó Araujo y Ter Stegen, también la reaparición de Robert Lewandowski, pero sobre todo, el partidazo que cuajó Ansu Fati. Con ese golazo, el chaval estuvo enchufadísimo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar que Xavi ha prometido a nuestro presis a Laporta, aplastar a Real Madrid en la final del domingo. Y para ello, ya tiene el arma secreta. Y es nada más y nada menos que a Ansu Fati. Xavi ha visto hoy al chaval, en el partido contra el Betis, muy enchufado y sobre todo, muy fino de cara a la portería. Xavi cree que Ansu Fati puede ser la clave en ganar a Real Madrid y aplastarlo en la final de la Supercopa de España el próximo domingo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por el Madrid el domingo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.